¡Ahhh! 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 ¡Muente señor puta! ¡Ahhh! ¡Libre el cerebro! ¡No me dejes con preguntas! ¡A mi poder! ¡Cuidame, saca! ¡Que de los judíos muertos en el elogado! ¡Ah! La imagen que ven aquí es la famosa patra de Ceuta, una barrera física de separación de 8 kilómetros entre marques y espaldas. La imagen fue tomada en el pasado 4.500 africanos sostenidos hasta la valla y adivinen que. El título de Dios Dudo. Porque la gente pobre no siente como nosotros, porque son problemas y no personas, porque la gente pobre no tiene un nivel intelectual como nosotros, porque nosotros somos indefensibles. Porque yo soy artista, porque me lo he pasado toda mi vida tratando de estallar, tratando de leer, tratando de instruirme para ser una persona tan sensible, para ser una artista que siente una persona tan sensible, porque los pobres ni siquiera hubieran podido venir a esta obra de teatro, porque los pobres ni siquiera entenderían esta obra de teatro. El negro se ha cortado como de incierto, están alistados. El negro se ha cortado como de incierto, están alistados. El negro se ha cortado como de encierto. El negro, sacrifices y un súper fuerte, saludos. El negro,тории del poder,uras de Ecuador n werd Smackotas. El terror de las rocces. El negro de la América. Gracias.